Hey, muy buenas a todos amigos de YouTube, es la Yomoloco96, como pueden ver nos encontramos en el episodio número 2 de nuestra serie de Terraria Ya saben, en el anterior capítulo que fue hace como una semanita empezamos la construcción de una casa y todo eso Yomoloco, ¿qué haces en tu casa anterior? Esto no es mi casa, más bien estaba volviendo por unas cositas que me había dejado aquí Un poco de piedra y todo eso Vamos ahora para nuestra verdadera casa Vamos a conseguir un par de moneditas que siempre vienen bien Para eso es que vamos a matar Y creo que acaba de caer... Uy se me la vio Bien ¿Qué es esto? No, nada Y aquí, más monedas, 50 y pico, muy bien Vamos a ir a nuestra verdadera casa, ahora que se está haciendo de día, si no me equivoco Vamos, vamos, vamos Uff Sube, 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 sube Bien, bien, bien Y como todos saben, mi casita, esta es mi casa, mi verdadera casa, mejor dicho Vamos para arriba y... Vamos a quitar esto de una vez Ay Si podemos subir mucho más fácil Eh... Hombre, no empecé mi casa, nunca la empecé Dije que la... En el próximo capítulo Pero... O sea, antes de hacerlo en el próximo capítulo Pero la verdad no la pude hacer Así que en este episodio no vamos a terminar la casa Porque bueno, es trabajosa Y ya me vieron en un episodio anterior hacer la casa Así que no tiene sentido hacer la casa otra vez En este episodio vamos a hacer un par de construcciones Bueno, vamos a hacer una construcción en específico Vamos a ver si ya tenemos Tenemos la madera, tenemos... Falta las antorchas Vamos a hacer... Antorchitas Y vamos a hacernos un horno Así que vamos a bajar aquí Vamos a coger nuestro pico de cobre Y vamos a emparejar por lo menos el terreno Para poder poner las cositas Y que se vean mucho mejor Porque si no... Y tenemos la piedra exacta Tenemos 20 de piedra Que no está mal Así que... Si te mueves quizás lo puedes hacer ¿Qué tal yo me lo hago? Gracias Bien Más o menos así Tenemos un poco de... Siempre me pasa lo mismo cuando construyo Quizás así más o menos Que se vea bastante bonito Sencillito Sencillito Vamos a poner por aquí también Ah, que rayos Me voy a hacer la casa Así ya que... Rapidito Si, chiquitita, chiquitita Nada, voy a poner una... Aquí se ve bastante grande Pero vamos a ampliar un poquito más Esto lo pasaré a cámara rápida probablemente Va a ser una casa bastante sencillita Coge esta madera Llevala hasta aquí Hasta ahí Hasta aquí, bien Y este que está aquí No va aquí Vamos a hacer como un pequeño cuartito Para poner cositas y todo eso Una cosa que tenemos que hacer importante Va a ser que vamos a poner la mesa de crafteo O el... Sí, aquí Siempre me olvida Y vamos a buscar aquí ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde están? Plataforma de madera Pared... Pared de madera Vamos a hacer... 8... 12... Vamos a hacer 32 Y lo ponemos aquí en el 7 Y así creo que es la mejor manera de... Ah, no podemos Tenemos que hacernos un martillo Un martillo de madera Mmm... Vamos a ver si me acuerdo O si tengo los ingredientes para hacerlo Me parece que no No, 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 no Espada... Martillo, míralo aquí Vamos a hacernos... El martillo Y nos lo ponemos aquí en el 0 Y vamos a hacernos de 1 Una vez que ya estamos aquí Vamos a hacernos... El... Horno Y nos lo ponemos en el 8 Vamos a poner el horno por... Ah... ¿Aquí al final? O no, no vamos a ponerlo todavía Vamos a usar... Cómo... Cómo quito el fondo Sé que se utiliza para sacar el fondo de algo Pero no... No veo cómo usarlo Hostia El martillo no era para sacar el fondo de las cosas Bueno, da igual, da igual Vamos a... Vamos a... Hacer otras antorchitas Importante ¿Dónde están? Antorchitas, antorchitas... Bien Hacemos un par de antorchitas más Mineral de hierro Tenemos aquí... Vamos a... ¿Qué rayos? Vamos a poner el horno por aquí Y vamos a... Coger el mineral de hierro... Y cómo... Cómo trabaja el horno Sé que... Sé que sirve para... Míralo aquí, míralo aquí... Lingotes... Ya no podemos hacer más ninguno Tenemos dos lingotes Vamos a ver si podemos hacer algo Con ellos Creo que no, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, 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 eh Baja, baja, baja Un cofre Perfecto Vamos a hacernos el cofre de una vez Así... Podemos... Ponerlo en algún lado Por aquí Quizás aquí En el medio Bien, bien, bien Y aquí Si lo abrimos Quizás podemos... Podemos... Guardar... Que se yo... Eh... La mitad... La mitad de las semillas Vamos a ponerla Vamos a coger... La mitad Vamos a guardarla por aquí La espada esta la vamos a guardar Porque no nos sirve... No nos sirve para nada realmente Míralo de hierro Lo vamos a guardar Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Todavía más lo estamos usando Ok, vamos a probar... Yo creo que... Eh... Deprisa... Vamos a ver cuánto hace la... El pico de... El pico de madera O no hay pico de madera Soy un noob en el juego Así que bueno... Me tienen que perdonar esa... Eh... Bueno... Ya por lo menos estamos avanzando un poquito más Esto después lo moveré aquí arriba Cuando me haga la casa Mira... Tenía otra mesa aquí arriba Así que por lo menos... Ah... Importante... Importante... Imagino que debo... Debo tener... ¿No tengo? Sí, sí... Tengo claro que tengo el... Vamos a poner una plataforma más Aquí... Así podemos subir y salir Lo importante es cerrar esto ya mismo Vamos a conseguir... Quizás vamos a explorar un poquito por aquí que hay Ven, 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 vieron Vamos a buscar... Tenemos antorchas... Tenemos tres antorchas Vamos a ir... Un poquito más aquí... ¡Oh! Gusanos, 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 gusanos ¡Mátalo, mátalo! Tenemos sogas... Y tenemos más sogas... Y tenemos un gusanito más Bien... Y ven que linda... Hay como... Cascado y todo por aquí abajo Esto será... Este lugar es precioso... Hostia... ¿Qué haces, loco? Ya para allá... Bien, bien, bien... Estamos explorando un poco todo... Yo diría... ¿Por qué no me deja...? Ahí está... Bien... Así podemos alumbrar... Esto parece... Mena de metal... ¿Es posible? No... No, no... Vamos a excavar un poquito... Ahí... A lo menos ya tenemos el horno Que nos puede servir... De bastante ayuda... He estado mirando... Pues... Un poco tutoriales del juego... Y todo eso... Y... Es un juego bastante complicado... Pero bueno... Me encanta... Es bastante divertido... Le tengo que dedicar muchísimas... Más horas fuera de cámara... Para entender un poco más... Como funciona... Y todo eso... Puedo construir con esto... Un... Para escalar... Puede ser... Bastante útil... Puede que no... Lo que voy a hacer es... Un par de antorchas más... Y las voy a poner aquí... En el cero... Bien... Así por lo menos... Me puedo poner un par de antorchas... Por... Aquí... Esto está muy... Muy chulo... Me parece... Así que lo que podemos hacer... Ahora... Utilizando esto... Es... Construir un caminito por aquí... Así... Bastante sencillito... Que me permita... Este mapa no me gusta... Vamos a poner... Ah... Bueno... Tiene un slime... Bastante de lo grande... Bien... Bien... Me gustaría saber para qué... Sé que puedo utilizar esas monedas para... Para comprar... Para comprar... Y eso... Comprar no es la palabra... Es... Tradear... O... Intercambiar... Intercambiar... Así... Uh... Cuchillas ninja... Y como pueden ver... Esto va hacia lo profundo... Así que... Vamos quizás a... Poner un par de antorchas por aquí... Así que quizás veamos... Que más hay en la profundidad... Uh... Un cofre... Bien... Bien... Encontrar... Vamos a matar... El gusano... Una de silver... Y 15 de... Cobre... Eh... 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 ¿Vieron? ¿Vieron cómo viene ese? ¿Dónde va animal? Tenemos un cofre... Tenemos... Poción de recall... Que me imagino que será para regresar... Tenemos flechas... Tenemos lingotes... Cuatro lingotes de hierro... Tenemos una bolsa de hierbas... Y tenemos... Una varita mágica... Yo creo que esto ha sido un buen día... No sé para qué sirve la mitad de las cosas que encontré... Pero... De seguro... De seguro lo utilizaré... Y como pueden ver... Ya tenemos... Más o menos un sistema de cuevas aquí... Bastante interesante para explorar... No sé lo que rayos está sonando... Pero... Bastante interesante suena... Vamos a hacer un par de antorchas más... Unas nueve antorchas... Bien... Importante... Yo creo que vamos a regresar... Si... Yo creo que ya debemos regresar... Ah... Eso es lo que suena... Hay unos patos ahí... Vamos a matarlo... No, 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 no... Bien... ¿No notan comida? Ven acá... Ven acá maldito... Ahí está... No notan nada... Bien... Vamos para allá... Bien, 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 bien... Entonces vamos a subir un momentito... Y lo que me interesa es dejar cositas importantes aquí... Vamos para acá... El cofre... Antes que nada vamos a ver qué podemos hacer aquí... En la... En la mesa de crafteo... Podemos hacer bastantes cosas... Uh... Flechas ardientes... Antorcha tiki... Que es la que se coloca de pie... Ladrillo... Pared... Puerta de trampa... Una puerta de madera... Más cofres... Un cartel... Poco más... Esto es para... Coger pescado... Martillo... Y tenemos el arco... Que probablemente me lo haga... Ahora mismo... Porque ya tenemos... Veinticinco flechas... Que nos vienen muy bien... Ponemos por aquí... Tenemos el mineral... Vamos a dejar el mineral... Vamos a dejar el mineral... Este por aquí... Por el momento... Y tenemos cuatro lingotes... Que probablemente los deje también... Para no perderlos... Y las pociones... Mira... Me teletransportan a mi casa... Lo cual está muy bien... Vamos a guardarlas también... Vamos a guardar... Veinte flechas... Diez flechas... Vamos a guardar... Quince flechas... Y... Right click to open... Me dio... Semillas... Y me dio... Desplendores del día... Me dio dos plantas... Tenemos... Cuchillas ninjas... Y tenemos... Eh... Baba de... De los slime... Perfecto... Pues yo creo que... Ahora que está anocheciendo... Va a ser un buen momento... Para dejar el capítulo... En el capítulo... Ya hemos hecho bastante... Para el próximo capítulo... Ya prometo en serio... Tener una casa... Decentita... Y si alguno sabe... Eh... Como puedo... Yo creo que era con el martillo... Con este... Con el martillo que dejé... Lo tengo por aquí... Era con este martillo... Si no me equivoco... Que podía sacar cosas... Del fondo... Ven, 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 ven... Ah... Bien, bien... Con esto puedo retirar el fondo... De los objetos... Lo cual... Vale la pena... Para poder craftearme... Para poder hacer la casa... Y poner las paredes... Para que no... Para que la gente no... Para que los zombies... Y las cosas estas... No exponen... Así que yo creo que vale la pena... Vamos en el próximo capítulo... Ya entendí como hacerlo bien... En el próximo capítulo ya... Si amigos... Confirmado... Tendremos una casa un poquito más decente... Ya vi que la idea de la isla le gustó... Así que... De la isla no... De la montaña está flotante... Como pueden ver aquí... El mapa es bastante extenso... Y tenemos un gran sistema... Por recorrer... En el próximo capítulo... Exploraremos este sistema de minas... A ver hasta donde nos lleva... A ver que cositas materiales... Y todo eso encontramos... Y... También... Continuaremos ampliando la casa... Obviamente... Voy a hacer un par de cositas fuera de cámara... Pero ya se los dejo a saber... Así que si les gustó el capítulo de hoy... Ya saben... Votarlo... Dale like... Suscribirse... Si me quieren dar algún consejo del juego... Por favor háganlo... Soy un completo noob en el juego... Pero me gustaría aprender... Así que... Hasta el próximo vídeo... Adiós... Adiós...